Bueno, es que en YouTube de nuestro nuevo video estamos aquí en Rocket League, bueno, vamos a hacer un partido contra Luz Rubbers Lo que hay aquí de atrás Olol, me he parado Venga, tío ¿En serio? No Buah, qué mal Cuidado 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 con esas bolas que son un poco tricioneras Fuck Ha parado ahí Es demasiado Cuidado, cuidado Uff Venga, tío Hemos tenido el empate pero se me ha puesto medio Tex No No Con todo Uff, no mal que estoy aquí para defender Que si no Cuidado Cuidado Dale, Julio Wurst, dale Vamos Claro que sí Vamos 1-1 Vale, voy a poner tu Burbo ahí Para atrás porque le van a lanzar para aquí Cuidado, cuidado No, tío No, tío Venga, toma Me había salvado ahí Porque dije que iba a rematar a este Pero ya Va, pero sabía que ya era imposible Vale, vale, dale Vamos Burling ¿Qué hago, tío? Buf No hay que recoger ahí Un minuto Vamos Claro que sí Como una Tex Cuidado que No hay 50 segundos Me cago en la puta, tío No hay que despejar ahí No hay que despejarla Ahí Me despejaba ahí Pujo Cabrón No hay que despejar ahí Tira Joliwurst Dale, dale Dale no que cabrón no 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 tío no es cosa hecha pero es importante entera acabo bien perdido no sé si salimos del pello pero seguramente vamos a ver efectivamente salimos del pello los dragones 8-4 que dices se pone muy cuesta arriba mucho pero quienes son de los números los de los primeros de repente a ver la centrada Y va a abrir... ¡Cabrón! ¡Me la quito de ti! Me centro como puedo... ¡Hostia, tío, 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 tío! ¡Ya vamos! ¡No! ¡Claro que sí! No tengo ni ganas de meter eso. No tengo ni un gol más. ¡Cabrón! ¡Ay! Vale, ahí la despeja. Aquí voy a mejor ir. Demolition, man. ¡Hala! Tex, 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 tex... Se entra solo, se entra solo... ¿Por qué siempre me la tiene...? ¿Cuándo voy a rematar ahí? No me merece el primer día ni qué. Me coge. Tex, 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 tex... Tex, 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 tex... Ahí el centro, el centro... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está... Tex, 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 tex. los romanos de mi equipo... ¡Ay por dios! ¡No Merlin! ¡Mato Merlin, tío! ¿Pero cómo se puede fallar eso? La música del fondo de barril se... ¡Ay! ¡No hay la DEX! Merlin... Entra a la última... ¡Mala! Despejarlas la remato bien... Luego va a meter ahí... ¡Oh no! Ahí va... Despejarla... ¡Qué pena que le quité a ver el caos! ¡Nul! ¡Venga, tío! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me la metí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo me voy a meter eso, tío? Ufff, que se me quedé en la línea pero justo en la línea... ¡Ahí, ahí! ¡Ahí en Hollywood! ¡Venga, venga, venga! ¡Opa! ¡No! ¡La va a fallar! ¡La va a fallar! ¡Ufff! ¡Fuatado! ¡Fuufu! ¡Me doy mal de mal, es que no tenía turbo! ¡Igual palo! ¡Gual palo! ¡No! ¡Siii! ¡Yo estoy impago! ¡Muy! ¡Venga, tío! ¡La puta! ¡Vuelvo tron! No hay nada más que hay en el Ixect, ¿eh? Está ahí reflejándola y... ¡Por Dios! ¡Vamos, Larry! Hay inexistencia... ¡Vamos! ¡Vamos, Larry! ¡Vamos, Larry! ¡Bueno, no! ¡Vamos! Ya, se acabó. ¡Ah! Igual existencia de Tex. Ahí está enganchado. Se hemos ganado, al fin. ¡Vamos! ¡Otro, otro, otro, otro! Me cae ningún segundo ya. ¡Vamos! ¡Víctor es importante! ¡Víctor! ¡Piens, el BIM! ¡Vos! ¡Piens! 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 Entre los BOMBAS juego... ¡Juego contra los Grounds! ¡Piens! 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 ¿Adelantan o no? No adelantan, pero... No se hace que hay que huir mucho a los dragones. Y son los cuartos. ¡Emocionante, eh! Vamos a poner ahí, encuentro fortillos y bajos. ¡Cuidao! ¡Ay! ¡Nol! Cuidado que... ¡Cada está dentro! No ven a Berlín. ¡Madre mía que regalo como lo bien que hago las dos! ¡Para que diga! ¡Por qué buena combinación ahí! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Cadao! Los botes son más peligrosos... ¡Mira! ¡Ay, qué buenetes! ¡Hol! ¡Hollywood! ¡Bien! ¡Ay, qué bueno! ¡La buen tubo! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me las... ¡Qué tal! ¡Me escuché! ¡Merlín! ¡Qué buen! ¡Dejadlo! ¡Uf! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Ah! ¡La centró ahí porque lo ha cojado bien! ¡Tengo que matar a la Merlín! ¡Un mago yo qué sé! ¡Como entre! ¡Como entre! ¡Como entre! ¡Como entre! ¡Como entre! ¡Como entre! ¡Cuidado el golazo! ¡Ayy! ¡Ah! ¡Lola! ¡Ay! ¡De revolución! ¡Lol! Cuidado que entra! ¡Que entra! ¡Que entra! ¡Que entra! ¡Que entra! ¡Que entra! ¡Vac! ¡Lo va, para ahí! ¡Ahhh! Este partido va a ser ínter. No, tío. Que no, huevos. Por eso me tengo que dar de portero. Gol. Montado. Cuidado. Bueno gente, estamos aquí en el... Contra Skyhawks. Bueno, en el siguiente partido lo ganamos. Con un gol epicomio. Cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Vamos, vamos. Que golazo. Para el espejo. Ahí, esperando. Ahí, ahí, ahí. Ahí. En palo y dentro. Cuidao, que si envenenas esas pelotas son una esquerosidad. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. No, 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 no. Bien, Merlin. Qué cago en. Cuidado, cuidao, cuidao. Buenacex. We got it Goal Ui, goal Uf, goal Un choco atrás Golito, golito, golito Vamos Desde portería, tú ¿A poco la cago ahí? Que es que he hecho así Uf, ¿a poco le mando el palo? Nah, está dentro, está dentro Gol, golito Gol, golito Ah, la coge así de rebote, habría de rebote Claro, a ver He hecho una impropia Otra vez, es que siempre me pasa lo mismo en to- en esa jota Me pasa siempre lo mismo, que me pasa de frenada Cuidado Merlín Merlín, no sé No No Vale Uf, cuidado Vala, muy bien, impropia No, porque cae nomás No, ahí, ahí la dejó Ahora alguien se vive ahí Hollywood, no eches pa' allá Hollywood Portero vuelve a su posición Ahora es cuando el portero aprovecha Ahora No No, que me estás en tres pa' allá desgraciado No ¿Estás en tres pa' allá? ¿Estás en tres pa' allá? ¿Estás en tres pa' allá? ¡Vale, tex, dale, dale! ¡F***! ¡Di sh**! ¿Vale a la portería? Cuidado, cuidado, cuidado Uff, no malo ¡No! Ella ha dado ahí bien Bueno, nos ha acabado aquí, eh Estamos aquí en un final ataque Y ahora se la llevan Eso era gol, eso era gol, eso era gol Venga, lo he dicho Estamos en cuarta Y han perdido los Bombers, por lo parecer Aunque ganarán, no nos aumentarían Bueno, gente, espero que os haya gustado este Este video que me despido ¡Adiós!